¡Fuerte los aplausos para Jaguares CEP directamente desde Guatemala! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Hoy, nos adentramos en la travesía de aquellos que lo arriesgan todo por alcanzar sus metas, dejando atrás todo lo que conocen. ¡Fuerte los aplausos! 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 El camino es largo y tortuoso, pero la voluntad es más fuerte. A pesar de las adversidades, ellos continúan avanzando, buscando un horizonte lleno de promesas. ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Dejar atrás el hogar, la familia, los amigos, es una decisión que nadie toma a la ligera. Pero a veces, la vida nos presenta desafíos que nos obligan a buscar nuevas oportunidades. Hoy, honramos el coraje y la determinación de quienes emprenden un viaje lleno de incertidumbre, con la esperanza de construir un futuro mejor para ellos y para los suyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!